Hola, hoy en Cocinando con Marisa voy a contestar una de las preguntas de mis suscriptores que me pidió un tutorial de plátanos, de tostones, de plátanos fritos. Si en tu área no los conoces estos son los plátanos normales que es una verdura y nosotros en puerto rico los tenemos mucho también en santo domingo yo sé que abundan pero me imagino que hay en otras áreas en las que tú te preguntes qué es esto qué se hace cómo se come sobre todo a la gente que habla el idioma inglés muchas veces en el supermercado me paran me preguntan cómo se come esto hoy en día quiero enseñarles cómo los comemos lo voy a enseñar de dos formas yo llevo más de 20 años casado con un muchacho que es de honduras y ellos los hacen en tajadas que es una forma un poquito distinta a la forma que lo hacemos nosotros que le llamamos tostones y yo sé que hay otros países que también le llaman patacones quédate conmigo y hoy te muestro que vamos a empezar por darle una cortadita aquí y aquí voy a echar esto para atrás para que puedas ver lo que estoy haciendo y entonces le puedes dar uno o dos cortecitos en esta forma hasta tres ahora si no tienes experiencia pelando un plátano a otro truquito que te puedo dar es si lo pones en el microondas unos segunditos va a ser más fácil que le quites la cáscara así que vamos a hacer eso no le voy a dar mucho tiempo sólo tal vez unos 10 segundos ya y eso no lo va a cocinar por supuesto pero va a ser más fácil cuando le quites la cáscara ahora yo para quitar la cáscara uso un cuchillo de mesa y en la parte que no corta voy así y le abro la primera parte y después fíjate que es facilito sale con dos sólo 10 segundos en el microondas así que eso es un secreto que significa definitivamente puedes usar si no sabes cómo bregar con un plátano ok aquí tengo el tercer pedacito y por aquí retiro ok perfecto y aquí tengo el plátano ahora en puerto rico lo hacemos en tostones para hacerlos en tostones picamos más o menos vendría siendo como una pulgada este tipo de pedacitos así y te cuento dos cosas si tú los vas a hacer inmediatamente si los vas a freír de una vez pues no tienes ningún problema los hechas para el lado y lo sigues cortando todo más o menos a ese ancho como te dije una pulgadita y puedes empezarlos a freír inmediatamente pero si tú estás haciendo otras cosas en la cocina y no los vas a freír inmediatamente entonces lo que tú debes hacer es ponerlos en agua y aquí tengo un bol con agua y a esa agua tú le vas a echar un poco de sal sal corriente y eso va a evitar que se te pongan negros porque él tiene como un como un algo que despide la cáscara que te pone el plátano un poco en negro un poco como manchado ok pues como te dije esta es la forma como lo comemos en puerto rico que se llaman tostones ahora te voy a enseñar otra forma voy a lavar las manos un momentito como los los come por ejemplo mi esposo que a en honduras que es de donde él es le llaman tajadas que entonces por aquí otra vez tres pique citos y con el cuchillo de mesa pongo del lado que no corta así y voy separando la cáscara del plátano mira qué facilito sale este no lo metí en el microondas para que veas que de todas formas puedes hacerlo con microondas y microondas son solo unos truquitos para hacerte la vida más fácil pero definitivamente la cáscara sale con o sin aquí va la segunda y yo lo vamos con la próxima la tercera y para que tú veas que si tú me pides algo yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance en complacerte como estoy complaciendo esta suscriptora hoy que quería ver pues qué se hace con los plátanos porque te cuento el primer vídeo que yo hice fue la receta de mayo que hecho y el mayo que nosotros lo comemos número uno con plátanos entonces ya dijo bueno pues entonces ahora tienes que hacer un tutorial de qué se hace con los plátanos cómo se comen los plátanos y por eso es que te estoy explicando el día de hoy ahora como te contaba mi esposo lo come y le llaman tajadas y son el mismo plátano pero de forma más finitas te enseño y tengo unas dos y si ves esto vendría siendo como un cuartito de pulgadas lo que significa que van a ser mucho más crujientes así que vamos a seguir por aquí haciéndolo en tajadas y pues tú lo puedes hacer pues la forma que te guste más porque mientras más gordito lo pica tienes la oportunidad de que tenga más masita y entonces si te gusta pues más cremosito lo hacen un poquito más gordo si te gusta más crujiente pues entonces definitivamente lo vas a cortar más finito incluso si fuera de este tipo más finito y entonces la aplasta bastante para que te quede crujiente ok así que vamos a poner estos en agua un momentito y como te dije ya el agua tiene su sal y su salita no salsita sal sal que entonces me voy a lavar las manos un momentito y voy a a proseguir con el vídeo enseñándote lo que hacemos porque los tostones se fríen dos veces se fríen la primera vez y después se aplastan y se vuelven a freír voy a buscar la freidora y regreso ok ya estamos para atrás ya tengo aquí la freidora y quitarle la tapa la tapa por aquí y vamos a coger los plátanos te muestro los que son así bien sencillitos bien delgaditos pues ya no hay que hacerle nada más porque ya están pues delgaditos así que eso los puedo poner directamente a freír y no los otros los que son más gruesos y tos son los que se van a freír dos veces así que voy a poner unos poquitos de cada uno como vele estoy escurriendo el agua aunque yo lo iba a hacer inmediatamente quería mostrarte por si en algún momento tú no lo vas a freír inmediatamente que sepas que tienes que ponerlos en agüita con sal para evitar que se te manche el plátano o sea que voy a empezar por aquí con unos cuatro de cada uno entonces te muestro ok vamos a poner la freidora a que haga los suyos voy a poner unos poquitos más ok regreso cuando ya estén más o menos fritos ya estamos por aquí bueno entonces esto que están finitos la idea es que queden bien crujientes bien crispy eso eso lo voy a dejar que se sigan friendo pero los que cortamos para hacer tostones esos son más a gruesos hitos así que lo que vamos a hacer es darle una plástica y entonces los freímos una segunda vez esto que tengo por aquí se llama una tostonera por acá bunda hay muchos supermercados hispanos la hay eso es un artefacto de madera que tiene dos piezas y esta tiene una superficie redonda para aplastar el tostón ok así que eso es lo que hacemos nosotros con los tostones voy a agarrar uno por aquí y lo ponemos aquí en el centro y aplasto ok y me queda el tostón de esta forma y lo he hecho a freír otra vez vamos a suponer que tú no tienes una tostonera como quiera puedes hacerlo yo cogería un platito que lo pongo sobre una superficie plana como por ejemplo la tabla y entonces con el platito yo voy hacia abajo y como ves igual puedo crear el tostón y vuelvo otra vez y lo he hecho a freír así que con tostonera o sin tostonera no hay ningún problema igual puedes hacer tus tostones seguimos aplastando para seguir friendo por aquí tengo otro y por aquí tengo otro los demás los quiero bien crujientes así que los dejo que se sigan friendo que y ya sabes coméntame que te gustaría ver me das ideas y aparte pues siempre que pueda con mucho gusto te voy a complacer seguimos por aquí está un poco gordito mientras más grande sea el plátano por supuesto más bello te va a quedar el plátano estos son pequeñitos pero igual van a ser crujientes y deliciosos y seguimos dándole tiempo a la freidora para que se pongan bien chévere bien crujiente bien sabroso y te muestro al final y aquí como te dije estos son tajadas que son los bien finitos son típicos de honduras y con el que yo me crié que estos don y yo sé que me parece que en colombia le llaman patacón y y a veces también en santo domingo ok así que vamos a retirar esto por aquí que no lo necesito ya y vengo por acá a poner esta belleza de tostón citos pero antes de ponerlo aquí voy a escurrirle la grasita para que no estén grasos osos así que por aquí mira qué belleza están definitivamente súper sabrosos vamos a ponerlos a escurrir y a quitarles el fuego y vamos a ponerlos a en un papel secante para que absorba toda esa grasa pues que no la necesitamos aunque nunca nos encanten las cosas fritas pues sabemos que hay que tener un poquito de repelillo a la grasa así que vamos por aquí plátano en dos formas distintas en forma de tajadas mira que precioso y en crujiente bien delicioso y entonces todos toncitos y por supuesto el mayo quechua no puede faltar porque bueno ese es bien típico de puerto rico y de ahí soy que vamos por aquí entonces ahora vamos a echarle un poquito de sal aquí la tengo para que ese saborcito esté más delicioso perfecto y vamos a tapar esto porque definitivamente ya terminamos con esto ok y lo voy a estar moviendo por acá quitarlo de en medio para poder mostrarte y aquí tenemos los tostón citos y vamos a emplatar así que te voy a mostrar los dos tostón por aquí bien gordito precioso y de este lado las tajaditas que son igualmente deliciosas solo otro tipo de corte pero son muy ricas son crujientes si te gusta más crujiente pues ya sabes que los puedes cortar de esta forma en puerto en puerto en puerto rico nosotros cortamos lo que le llamamos amarillo frito pero pues como te dije cuando me casé con él pues él le llama tajadas y son de esa forma que son finititos ok bueno esto es déjame echarle un poquito para acá para que lo veas perfecto y estos son los tostones mira que deliciosas y como te dije son crujientes voy a probar uno de cada uno así que vamos a ver cómo está y esto que está por aquí es el mayu ketchup que no puede faltar así que vamos a ver me caigo en la camisa perdónenme por lo menos no me la daño mucho ok y entonces vamos a probar un tostóncito también mmm rico delicioso muy rico muy fáciles de hacer un día que no tengas ganas de comer arroz o algo pesado o pasta pues puedes hacer cualquier carne y acompañarla con unos tostoncitos, una ensalada y definitivamente muy rico ¡puebalo! ¡chao!